Hay días que no tengo ánimo para entrenar. Hay días que simplemente me es difícil levantarme de la cama para hacer lo que sé que es bueno para mí. Me digo a mí misma, hoy no por favor, hoy tengo mucha flojera. Como muchas personas he buscado herramientas inspiracionales en redes sociales para motivarme, que lejos de hacerlo simplemente me deprimen pues no logro identificarme con esos cuerpos de revista que buscan simplemente vender suplementos, productos milagro y engaños. En días así, pienso en cuántas personas están allá afuera hoy día padeciendo alguna enfermedad, deseosos de tener lo que hoy tú y yo poseemos. Dos manos que cargan, dos piernas que andan, dos ojos que miran, dos oídos que están alerta. Y todo nuestro cuerpo que está vivo, funcionando, sano y que necesita hacer ejercicio, que necesita movilidad para poder seguir estando fuerte. En días así, pienso, no. Yo no necesito motivarme con figuras del fitness. En días así, agradezco a Dios por todo cuanto tengo. Tomo ánimo y fuerza. Pienso en ellos, que hoy no pueden hacer lo que yo sí, por la gracia de Dios. Y eso me sirve de impulso para seguir moviéndome y seguir entrenando.